Hola, soy Adriana Cinta. Vamos a seguir viendo la iniciación a la vida de la santidad. Y vamos a ver de la Santa Misa, cómo participar en ella. También sobre el bien que nos hace ir a misa. Y cómo en las misas muchas veces están las almas de purgatorio y almas de purgatorio de nuestros familiares. La importancia de los salmos y el valor de tener devoción por los santos y los ángeles. ¿Por qué comulgar? ¿Cómo comulgar? La comunión espiritual. Disculpen que me he tardado en publicar, pero me he sentido muy adolorida de todo el cuerpo, muy enferma. Les encargo si me incluyen en sus oraciones. Gracias. Dios los bendiga. El sol de todas las prácticas, la Santa Misa y cómo participar en ella. El sol de todas las prácticas de piedad, la Santa Misa. Ellas es el centro de toda la religión católica. La misa es el corazón de la devoción, el alma de la piedad, el exceso más grande de la bondad divina, por medio de la que Dios se acerca totalmente a nosotros y nos llena de gracias y favores. La oración que se hace por medio de la Santa Misa tiene un poder irresistible para obtener gracias y favores de Dios, pues la hacemos ofreciéndole a su propio Hijo. Esas oraciones son como una columna de humo aromático que sube al cielo a traernos ayudas de nuestro Señor. O, como dice el Apocalipsis, sube al cielo, guiado por los ángeles, el humano aromático que representa las oraciones de las fieles. Apocalipsis 8.4 3. Procuremos asistir lo más frecuente posible, y ojalá todos los días. Al santo sacrificio de la misa, ella vale más que todas las demás oraciones juntas. Tiene las cuatro cualidades de la verdadera oración. Adora a Dios, le da gracias, le pide perdón y le suplica favores. Asistir a ella vale como si hubiéramos estado con los santos apóstoles en la última cena de nuestro Señor. En cada misa están presentes muchos ángeles del cielo, acompañando al Señor, y la presencia de ellos siempre nos trae bienes espirituales. ¡Qué dicha tan grande poder participar en este santo sacrificio! El mejor de todos los sacrificios que le podemos ofrecer a la divinidad. 4. Si algún día no podemos asistir a la santa misa, vayamos con el Espíritu hacia algún templo, y unámonos mentalmente con las personas que allá están participando de la Eucaristía. Y desde el sitio donde estemos, adoremos al Señor y unámonos a su ofrecimiento en el santo sacrificio. Hermanos, en cada misa también muchas veces están muchas almas del purgatorio y almas de nuestros difuntos. Por eso siempre es bueno que todas las veces que podamos, ofrezcamos misas por las almas del purgatorio en nuestros familiares difuntos. Además, la mejor inversión que puedes hacer es diario rezar por las almas del purgatorio. O cuando vayas a misa y esté empezando la misa, dices, bueno, yo ofrezco esta misa por las almas del purgatorio, mis familiares y conocidos que están en el purgatorio, en reparación de mis pecados personales y los de mis antepasados, y por mi salud. O puedes tú decir por la intención que tú necesites. También a la hora de la comunión, pues puedes ofrecer esa comunión por las almas del purgatorio, por tu salud, por tu familia. Y es muy bueno diario ir a misas, si es posible. Otras prácticas de piedad. Los salmos. San Agustín, en su bello libro de las confesiones, narra lo mucho que lloraba de emoción y consuelo al oír cantar los salmos en las reuniones que San Ambrosio hacía con sus fieles en el Templo de Milán. Después del Padre Nuestro y el Ave María, las oraciones más bellas que existen son los salmos. Ellos consuelan, animan y conmueven. Los salmos sirven para adorar a Dios, para darle gracias por sus bendiciones y sus beneficios, para pedirle perdón por nuestros pecados y encomendarle los favores que necesitamos. Y si se rezan en público con otras personas, adquieren mayor poder de impetración. Siempre que podamos participar en oraciones que se hacen en público con los fieles, ojalá lo hagamos. Porque Jesús prometió, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos y responderé su oración. Pertenecer a alguna asociación piadosa, uno de los métodos más prácticos y eficaces para mantenerse en el fervor de la devoción es pertenecer a alguna asociación religiosa en las parroquias. Las hay. Esto trae grandes bendiciones y ayudas de Dios. La devoción a los ángeles y a los santos. Los ángeles son grandes amigos de Dios y están siempre ante su santísima presencia. Ellos nos pueden conseguir admirables favores del cielo y librarnos de muchos peligros del alma y del cuerpo. El padre Favro, el sacerdote de confianza de San Ignacio de Loyola, contaba que al llegar a cada pueblo y barrio, saludaba a los ángeles de los que allí estaban y que su vida diaria vio y sintió palpablemente las ayudas tan impresionantes de estos ángeles de Dios. Especial cariño debemos tener a nuestro ángel de la guarda. Como decía San Bernardo, sentir mucho respeto por la presencia de él a todas horas junto a nosotros y encomendarnos a su protección, seguros de que no dejarán nunca de ayudarnos y defendernos. No olvidemos darle gracias por sus continuos favores. Algunas personas, cuando quieren entenderse bien con alguien, se encomiendan a su propio ángel de la guarda y el ángel custodio de la otra persona para que los dos se pongan de acuerdo y logran efectos admirables. La devoción de los santos nos hace un gran bien. A nosotros nos puede suceder como a los pequeños ruiseñores que de tanto oír cantar a sus padres, aprenden también ellos a cantar hermosísimamente. De tanto leer la vida de los santos, iremos aprendiendo a imitar sus ejemplos, que son provechísimos. Ellos, por su gran amistad con Dios y por su total cercanía al trono de la divinidad, lograrán conseguirnos favores que ni siquiera habíamos imaginado que lograríamos obtener. Honremos con especialísimo amor a la Virgen María. Acudamos a ella con el cariño de los hijos más cariñosos a la madre más bondadosa. Tengamos en ella una confianza total, a cualquier hora y siempre. Invoquémosla, sabiendo que jamás se ha oído decir que alguno que haya recurrido a ella sin obtener su protección y su ayuda. Y esforcémonos por imitar sus virtudes, su amor a Jesús, su humildad, su pureza inmaculada, su espíritu de servicio hacia los necesitados y su enorme fe. Escojamos a algunos santos para invocarlos más e imitarlos con mayor esmero. Estudiemos su vida y veamos en qué los podemos imitar. Y si llevamos el nombre de algún santo, tengámosle especial devoción a ese santo. ¿Cómo se ha de oír y leer la palabra de Dios? Capítulo 17, Filotea. Alma que amas a Dios, ojalá tengas un gran cariño y aprecio por escuchar y leer la palabra de Dios. Nada te hará tanto provecho quizás en la vida como ella. Esfuérzate por imitar a la Santísima Virgen, de la cual dice el Evangelio que meditaba la palabra en su corazón. Lucas 2.51 Jesús nos sigue repitiendo las palabras del Apocalipsis. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien atiende a mi llamado, entraré en su casa y cenaré con él. Apocalipsis 3.20 Tres pasos. Así como para un matrimonio se necesita dar tres pasos, hacer la propuesta de matrimonio, recibir esa propuesta, y que hacer tenida en su sí. De la misma manera hay tres pasos en la palabra de Dios. La propuesta de Dios, oír nosotros esa propuesta, y tres, responder afirmamente a lo que Él nos propone. Como la tentación. Así como en la tentación hay tres pasos, primero, el mal pensamiento, dos, la aceptación de ese mal pensamiento, tres, el cometer el pecado. Así respecto de la palabra de Dios, hay otros tres pasos, pero para bien. Primero, el buen pensamiento, el que aceptamos ese buen pensamiento, tres, el que pongamos en práctica eso que nos ha sido aconsejado por nuestro Señor. Entonces lo voy a repetir. Primero, el buen pensamiento. Dos, el que lo aceptemos ese buen pensamiento. Tres, el que lo pongamos en práctica eso que nos ha sido aconsejado por nuestro Señor. Quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, es como casa edificada sobre roca. No la derrumban las tormentas de la vida. Mateo 7, capítulo 18. ¿Cómo se han de recibir las inspiraciones? Un disgusto para Dios. Sucede que si Dios nos habla por medio de su palabra, pero nosotros no le queremos escuchar ni poner en práctica lo que nos manda y nos enseña, puede disgustarse y repetirnos lo que en el Salmo 94 dijo a los israelitas. Durante 40 años, esa gente me desagradó y dije, este es un pueblo de corazón extraviado que no quiere entrar por mi camino, por eso no entrarán en mi descanso. Así como un novio se disgusta cuando después de haber dado todas las demostraciones de afecto y aprecio a la novia, ésta se niega a aceptar su petición de matrimonio, de la misma manera nuestro Dios se disgusta si no aceptamos los que nos manda y lo que nos piden su santa palabra. Sentir gusto por escuchar y leer la palabra de Dios y por recibir inspiraciones de lo alto es un verdadero regalo del cielo. Ya hay que pedirlo muchas veces. En esto se cumplirá lo que dijo Jesús. Quien pide recibe y quien busca encuentra. Pero no basta con sentir ese gusto por la palabra de Dios y por recibir inspiraciones, sino que es necesario esforzarse por practicar la palabra de Dios, porque a quien lee o escucha o recibe inspiraciones, pero no pone en práctica lo que se le dijo, puede sucederle como a quien edificó su casa sobre arena y creció el río y sopló el viento y la casa se derrumbó porque estaba edificada sobre arena. Mateo 7.27 Alma creyente, cuando escuches o leas la palabra de Dios o recibas inspiraciones o buenas ideas para la santidad, acepta todo esto como embajadores de Dios que vienen a proponerte entablar con él una santa amistad para obtener la gloria eterna. Pero recuerda que no basta con recibir mensajes, sino que es necesario esforzarse por llevarlos a la práctica, pues de otra manera se quedarán solamente con hojas, pero sin producir frutos. Si pones en práctica lo escuchado o leído, entonces sí el edificio de tu santidad será como una casa edificada sobre roca. Que por más que brame el viento o crezca el río, no se derrumba porque está sobre roca. Mateo 7.25 Capítulo 19 El Sacramento de la Confesión Nuestro Señor ha dejado a su iglesia el sacramento de la penitencia o de la confesión o de la reconciliación para que por medio de él quedemos purificados de nuestros pecados. ¿Cuántas veces estemos manchados? No permitas que tu alma se quede por mucho tiempo manchada por el pecado, teniendo a la mano un medio tan fácil de purificarte de tus maldades. Si te has infectado con alguna sustancia de olor muy fétido, te apresuras a lavarte y quitarte ese olor desagradable antes de presentarte a seguir tratando con las demás personas. Lo mismo deberías hacer respecto a tu alma, alejar de ella lo más pronto posible por medio de la confesión la fetidez del pecado. Un nuevo favor. En la confesión no solamente recibes el perdón de tus pecados, sino nuevas fuerzas para evitarlos y un gran asco por cometerlos. Además, al confesarte, practicas las virtudes de la humildad, de la obediencia, del arrepentimiento y del amor a Dios. Una condición clave, ante todo es necesario que sientas un verdadero disgusto y asco y aversión por los pecados que confiesas. Hay personas que se confiesan de pecados veniales, pero sin sentir antipatía por ellos, ni hacer propósitos serios de evitarlos, y los siguen cometiendo toda su vida, y así se quedan sin progresar en santidad. Es un engaño confesarse de un pecado sin querer dejar de cometerlo. Así, por ejemplo, confiesas de que dices pequeñas mentiras, pues convéncete de que toda mentira proviene del demonio, y no agrada a Dios, y así las irás evitando. Si has dicho algunas palabras groseras, arrepiéntete, piensa que el Divino Maestro ha dicho de toda palabra indebida que diga una persona, tendrá que dar cuentas el día del juicio. Mateo 12.36 Y haz el propósito de no volverlas a decir, porque sería un engaño evidente confesarte de algún pecado sin querer dejar de seguir cometiéndolo, pues precisamente uno de los fines de la confesión es el conseguirnos evitar los pecados que confesamos. Averiguar las causas No te contentes con confesar los pecados, sino dedícate a averiguar por qué causas los cometes. Por ejemplo, si dices mentiras, ¿por qué las dices? ¿Será por orgullo o te llegan malos pensamientos? ¿Será porque no dominas tus ojos y miras imágenes que no te convienen? En cuanto a los pensamientos, conviene aclarar si se dejaron por bastante tiempo en la mente, porque eso agrava su culpa. Si hemos sentido corera contra otras personas y les hemos tratado mal, conviene decir que sí será porque le sentimos antipatía. Si hemos negado favores, examinar si será porque no sentimos triste simpatía por esa persona que pide la ayuda o el favor. Y no olvides rezar por tu confesor, porque tu oración puede obtener de él que te comprenda mejor y te aconseje los remedios, que te puedan ayudar a corregirte de tus faltas y defectos y te ayuden a obtener verdadero arrepentimiento y propósito serio de enmienda. Capítulo 20 La frecuente comunión Cuenta de Mitridates, rey de Persia, que habiendo conocido un antídoto contra los venenos, se tomaba de vez en cuando un poco de este antiveneno y resultó que cuando quiso suicidarse para no caer en manos de los romanos, por más que tomó veneno, no logró que le hiciera efecto, porque el antídoto lo había hecho resistente ante los venenos. Jesucristo nos dejó un remedio formidable para evitar la muerte espiritual y poder vivir eternamente. Es la comunión con su cuerpo y con su sangre el recibir frecuentemente y con las debidas disposiciones. Este antídoto espiritual nos va concediendo fuerzas especiales para no ser envenenados por malos afectos y malas inclinaciones. El árbol de la vida En la mitad del paraíso terrenal existía el árbol de la vida para que quien comiera de sus frutos no muriera. Y ahora en la Sagrada y en la Santa Iglesia Católica existe la Sagrada Eucaristía para que no muramos espiritualmente. Ciertas frutas se conservan por bastante tiempo sin dañarse. Si están en la refrigeración y así nuestros corazones, aunque débiles y frágiles, la Sagrada Comunión los puede preservar de la corrupción del pecado. Grave imprudencia, qué tristeza tendrán las personas que se condenen al recordar que murieron de hambre espiritual, teniendo a la mano el mejor y más provechoso alimento espiritual, que era la Sagrada Comunión. ¿Quiénes deben comulgar? Deben comulgar los débiles para volverse fuertes, los fuertes para no dejar de serlo, los enfermos para alcanzar la salud, los sanos para no enfermarse, los que tienen pocas ocupaciones porque tienen facilidades para ello, los que tienen muchas ocupaciones y preocupaciones porque tienen más necesidad de comulgar, pues quien está más fatigado necesita alimentos espirituales más sustanciosos. Si te preguntan, ¿por qué comulgas? Responderás, comulgo para purificarme de mis pecados, comulgo para liberarme de mis imperfecciones, comulgo para tener consuelo en mis tristezas, comulgo para tener fortaleza en mis debilidades. ¿Y con qué frecuencia comulgar? San Agustín decía que él no reprochaba a quien comulga frecuentemente si lo hace en gracia de Dios, es decir, sin tener pecado mortal en el alma, y con las debidas disposiciones y la debida preparación y acción de gracias cada vez. Quien desea comulgar frecuentemente debe luchar sin descanso contra sus malas inclinaciones. Señor, no soy digno de que entres en mi alma, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Capítulo 21 ¿Cómo se ha de comulgar? Ojalá desde la noche anterior pienses y recuerdes que vas a recibir a Jesús. En la comunión, haz un acto de contrición pidiendo perdón al Señor por tus faltas. Recita con todo fervor El Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pídele a Jesús que te prepare bien para recibirlo, y después de que lo has recibido, dale gracias, dile que lo amas, cuéntale que lo necesitas. Al recibir la comunión, levanta suficientemente la cabeza para que el sacerdote no tenga dificultad al darte la santa hostia. Piensa en aquellas palabras de santo Tomás en el canto Panis Angélicus. Oh, milagro admirable, la criatura pobre y miserable recibe en alimento al Dios Señor de todo lo que existe. Bendice por ello al Señor que nos dio a comer pan de ángeles. Después de comulgar, esfuérzate por comportarte en ese día de tal manera que Jesús quede contento de haber venido a tu alma. La comunión espiritual Cuando uno pueda recibir a Jesús en la santa hostia, haz la comunión espiritual que consiste en desear que Jesús venga espiritualmente a visitarte. Puedes decir, por ejemplo, Jesús mío, creo firmemente que estás presente en la Sagrada Eucaristía con tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. Deseo ardientemente recibirte, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, te alabo y te bendigo y te pido que no te apartes nunca de mí. Amén. Tu principal intención al comulgar debe ser crecer en el amor hacia Dios y serle cada día más agradable a Él. Si te reprenden, porque comulgas, muy frecuentemente diles que comulgas para aprender a amar más a Dios y para aprender a comulgar bien. Puesto que es casi imposible aprender a hacer bien una acción sin ejercitarse en hacerla muchas veces. Hermanos, la comunión es lo más grande que existe porque te vas uniendo cada vez más a Dios, te vas mejorando, vas cambiando, vas sanando, vas siendo una persona más cercana a Dios, hermanos. Yo los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.